Munguía sigue de celebración, San Antonsus han vuelto con más fuerza que nunca y algo que no podía faltar en esta vuelta es la Eric Rosa más importante del año en Munguía. 23 ediciones nada más y nada menos. Hoy más de 500 adultos y más de 1.000 críos correrán esta carrera tan especial. Vamos a vivirlo muy de cerca. Bueno, lo más rápido del día en entrar en meta ha sido Patrick Saitua Sorionac, en primer lugar recién llegado de la carrera Sorionac. Es que recasco. Decía esto, ha sido el primero, ¿cómo ha sido? Bueno, habéis sido unos cuantos, con lo cual la rivalidad era potente. Sí, la verdad es que he empezado fuerte, ha habido un momento en el que he decidido parar porque vengo de unos días que he estado de vacaciones, dos semanas de vacaciones y sabía que me iban a pesar las patas y he parado y cuando el reloj ha marcado kilómetro 4 he vuelto a acelerar y me he quedado solo. ¿Tú de dónde eres? De Arteaga, Gautín y de Arteaga. O sea, que habías corrido ya en Munguía alguna vez, sí. No, el duatlón de Munguía sí, pero la carrera de San Antonsus no. O sea, que te ha parecido, has estado bien, como para repetir otro año. Sí, sí, muy bonita carrera. El segundo más rápido en pasar por meta, diríamos, porque primero ha pasado el de los 5 kilómetros y Ramón es el ganador de la carrera de 10, Sorionac. Gracias. Oye, ¿habías corrido en Munguía ya? No, es la primera vez que corro y volveré, volveré. ¿Te ha gustado el recorrido? Sí, un poquillo duro por la sub y baja, pero bien, bien. Bueno, pero ahora has hecho muy bien y muy rápido, no sé si sabes el tiempo ya, porque acaba de entrar por meta, tendremos que decir. 33-20 creo que ha marcado y bien, para ser un circuito así yo creo que está bien. ¿Contento, no? Está bien, sí. Oye, y ahora que esperando los premios me imagino, has corrido y hemos visto que cuando has entrado por meta has saludado a mucha gente compañera, es decir, supongo que… ¿De dónde vienes? Yo soy de Bilbao y suelo coincidir con bastante, al final somos los mismos siempre los que corremos y pues somos amigos, aparte de competitividad también hay amistad. Y 10 kilómetros para ti fácil. Bueno, hoy ha sido con el frío que hacía la verdad que se ha hecho más ameno, pero duro son 10 kilómetros, son 10 kilómetros, pero bien. Y hacerlos en ese tiempo sobre todo más. Bueno, pues ahora reponer fuerzas a cambiarte para no coger frío, porque tenemos que decir lo que decías tú, la temperatura hoy era complicada a las horas. Yo he corrido en tirantes, pero bueno, la verdad que una térmica no sobraba hoy. Bueno, pues 23 ediciones de esta carrera tan especial, este cross en Munguía y estamos con la Asociación de Atletismo de Munguía. Bueno, Soriona, que en primer lugar por todas estas ediciones y por el éxito de un año más, una carrera tan especial como el día de hoy. Eso es, sí, es que ricasco. La verdad es que es una carrera que tiene, bueno, aparte es una de las mejores fiestas que tiene el pueblo, es una carrera que ya tiene mucha tradición y es súper popular. O sea, se apuntan desde padres con hijos, mayores, o sea, no es competitiva, tiene otro carácter yo creo, más popular. Es importante porque pueden correr, podemos correr los mayores, pero los chiquis también forman parte importante de este día y lo hacen muy chulo encima. Sí, muy importante además, tenemos hasta 1.100 niños hoy, 1.100 chiquis corriendo hoy. Así que sí, yo creo que la parte fundamental de esta carrera es la de los chiquis más que la de los adultos, sí. Los adultos también, muchos adiscritos este año, gran éxito porque viene gente de todo Vizcaya a apuntarse. Hoy han sido más de 500. Sí, han sido exactamente 544 y hemos tenido de todas las provincias del País Vasco, hemos tenido de Vitoria, de Alaba, de Guipuzcoa, de Vizcaya, sí. Ha sido, la verdad es que estamos muy contentos. Pues San Antóncho ha vuelto a Munguía con más fuerza que nunca y con más ganas y con más éxito porque hemos celebrado el día de San Antóncho, el día 18, con muchísimo éxito en muchísimas de las cosas que se programaron. Y hoy estamos en un día muy especial, el día del cross, de la ricrosa. Aguer, cuéntame un poco porque ha sido todo un éxito y estamos muy contentos, ¿no? Pues así es, la verdad que, bueno, como todo San Antóncho, tres años hacía que no podíamos celebrar este día. El miércoles nos dedicamos al producto local, a comer, a beber, a los partidos de pelota y hoy pues a recuperar un poco el cuerpo. Y contentísimos porque el día acompaña y la participación ha vuelto a ser un éxito. Más de 500 adultos y me han dicho que más de 1.000 críos, que es importantísimo porque al final es un éxito rotundo a nivel de Vizcaya y de todo Euskadi porque al final viene gente de todos los lados. Así es, así es. En Munguía tiene, bueno, muchísima tradición este cross y, bueno, lo que se ve también es que hemos hecho afición en el resto de Vizcaya. Y lo importante es que, pues los niños y niñas, como bien has dicho, creo que son más de 1.200 los que van a correr de todas las edades. Y eso hace afición y sobre todo también para, bueno, para tener en cuenta pues que el deporte y la salud pues tienen que ir unidos. Y con la fiesta pues ya lo redondamos. Así es, una programación, ya lo decían en la rueda de prensa en su día, una programación repleta de cosas, pero Munguía también, el ayuntamiento de Munguía se vuelca mucho con el deporte porque hemos tenido en esta semana desde gimnasia rítmica, pelota, ricrosa, es decir, mucho deporte. Sí, sí, ayer la gimnasia rítmica y el rugby, hoy el ricrosa, el domingo que viene la marcha de mountain bike. O sea que, bueno, a nosotros nos gusta decir que en Munguía siempre hay algo y de eso se trata, de que tengamos actividad y hagamos comunidad. Munguía.